En un evento muy discreto a finales del 2013. Ya se enterarán, todavía no... Hay algunas cosas que estoy viendo todavía, que no he terminado de decidir junto con Alejandro. Este, y hay algunas cosas que también nos quedamos para nosotros, y ya en su debido momento se enterarán. Va a ser aquí en México. Al respecto, esto dijo Ana Brenda sobre los ofrecimientos por vender las imágenes exclusivas de su enlace. No, tengo una revista que le voy a... que le voy a dar acceso obviamente para las fotos oficiales y todo eso, pero todo esto va a ser muy discreto y va a ser muy íntimo, como nos gusta a nosotros, y sobre todo porque hay mucha gente de nuestra familia y conocidos que son del medio, ya sea el medio taurino o el medio artístico, y pues también creemos que la pasen padre. Por lo pronto, la actriz se mudará a España junto a su marido, quien pasará una temporada en Sevilla por cuestiones de trabajo. Ahora me toca acompañarlo a mí, a él que ha estado conmigo durante toda esta telenovela, pero no, que está mi familia y todo el mundo aquí. Cuando termine la telenovela yo creo que descansaré un poco, haré, pues, haremos la boda, que es lo más importante también, y tal vez unos mesesitos después, teatro o algo así, y yo creo que después iremos para España. Imágenes de Miguel Flores, Televisa Espectáculos, Marta Cabañas. Gracias. 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 Gracias.